El GAULA del Ejército viene adelantando una campaña contra la extorsión en Cali y varios municipios del Valle del Cauca. El GAULA Militar Valle, dentro de sus capacidades, realiza jornadas de prevención en todo el departamento del Valle del Cauca, tales como talleres de prevención, actividades puerta a puerta, estande capacidades, entre otras. Se unen esfuerzos de sensibilizar a los ciudadanos frente a la importancia de conocer e informar todo hecho que atente contra su integridad. Nosotros durante el mes de enero, febrero y marzo hemos capacitado a más de 130 mil personas, donde llevamos un mensaje no solamente de que no se dejen extorsionar, sino que también los preparamos en cómo evitar o cómo enfrentar una llamada extorsiva en caso de que se consideren víctimas. Es importante tener en cuenta las recomendaciones que entregan las autoridades para contribuir a disminuir las estadísticas actuales de extorsión en el departamento. Las llamadas extorsivas se presentan en todo el departamento del Valle del Cauca. Hablar de cifras como tal es prácticamente imposible, ya que cualquier persona que sea malintencionada va a estar en la capacidad de sencillamente tomar un número, un directorio telefónico, entrar a las redes sociales y perfilar a un individuo y comenzar a realizar una llamada extorsiva. Cualquier delincuente que tenga la capacidad y la malicia suficiente va a buscar financiarse a través de estos mecanismos de extorsión. Es importante tener en cuenta que toda amenaza debe ser tratada como real, hasta tanto las autoridades no adelanten diligencia de investigación. Cuando ya es cuestión de labores investigativas por parte de la Fiscalía, donde se logre determinar la procedencia de las llamadas, obviamente tras un trabajo de inteligencia y el organismo judicial, que en este caso es la Fiscalía Especializada Nº 15, realiza obviamente los procesos judiciales que llevan a la captura o a la recaptura de estos delincuentes, que se encuentran bien sea desde una cárcel o desde cualquier parte donde se encuentran. ¿Se maneja red de apoyo, llamadas, líneas telefónicas donde la comunidad puede denunciar? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestra campaña institucional Yo No Pago, Yo Denuncio a través de la línea gratuita nacional 147, donde cualquier ciudadano a nivel nacional en el departamento del Valle del Cauca puede llamar, va a encontrar una atención las 24 horas del día y una asesoría permanente para que no se convierta en una víctima más de los extorsionistas.